Pa' después me da yo porque ya hicimos tickets Nos pusimos traje corto, le metimos pedazos, no importa que nos critiquen Ella que pide a otra botella pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone freaky, freaky, prendiendo las moñas de creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city De las cinco, cinco van detrás de la torta, no tiene celo, una vez se reporta Dick tie con la nalga redonda pa' las mesas que llegan en las mesas que adornan Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty Salen a parrear pero les sale de grante y cuando la disco está llena de gatos y ganser No sabía ser de noche, si era de día, estaba más locuro, nada se veía Luego me requisó como la policía, aclamó marihuana con la bebida Paga la luz, yo lo pongo a perder, me volteó y me dio ese culito que talla es Pedió, pedió un piquito que chimba se sienta en su boca de tanto perrear, ya no sobra la ropa debajo del hoodie Que rico me toca, se le está yendo la mano pero me llora El reggaeto le pone friki, friki, prendiendo las moñatas creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas, dando vueltas por la city, city El reggaeto le pone friki, friki, prendiendo las moñatas creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas, dando vueltas por la city city Por qué eres tú, yo sé que tú Gracias.